El juzgado de instrucción de guardia competente decretó ayer domingo secreto de sumario para el caso de Natasha, la mujer de 43 años de edad de nacionalidad rusa y sobre la que se desconocen más datos de su identidad, que fue hallada muerta con claros signos de violencia en la parte trasera de una pastelería en la localidad de El Ejido, de la que era responsable. El cadáver de la mujer fue encontrado por su hija en el suelo del establecimiento sobre las 21.45 horas, tras lo cual está alerto al 112 del hallazgo del cuerpo sin vida en el referido establecimiento en la calle La Rosa. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061 y agentes de la Policía Local y Nacional, que han confirmado la muerte violenta de esta mujer y que se ha hecho cargo de la investigación. El familiar que dio la voz de alarma relataba a algunos testigos que podría tratarse de un robo, si bien se continúa investigando el su suceso para esclarecer lo ocurrido. En el ámbito de los rumores se habla de apuñalamiento por parte de numerosos vecinos de la mujer hallada muerta. Otros vecinos han asegurado que sus supuestos atacantes la conocían y sabían cuándo se metía hacia dentro del negocio, la controlaban desde la calle. Es una cristalera y se ve todo desde la calle. En el entorno de la calle La Rosa nadie da crédito de lo sucedido a una mujer que tras 15 años de residencia en el municipio se había integrado perfectamente y desde hace 5 se había hecho cargo del negocio. Algún testigo que conocía a Natasha asegura que llegaba incluso a dormir dentro del negocio tras cerrarlo habitualmente sobre las 10 de la noche. Algunos vecinos señalan la inseguridad que existe en el entorno del Parque Cervantes, ubicado junto a una de las calles que llevan al Ayuntamiento de Elegido y en el que se suele ver a grupos de individuos ociosos fumando porros y bebiendo litronas a lo largo del día. El juzgado de guardia de Elegido ha decretado el secreto de sumario en la investigación que se lleva a cabo sobre la muerte de Natasha, cuya autopsia ha sido realizada esta mañana. La Policía Nacional trabaja en varias líneas de investigación sin descartar por el momento ninguna posible causa para la agresión mortal de Elegido. Fuentes de la investigación han informado de que por el momento no se han producido detenciones en este suceso, así como que no descartan ninguna hipótesis sobre el caso, incluido el robo. Por el momento, durante todo el día de ayer, agentes de la Policía Científica estuvieron en el lugar de los hechos tratando de hallar pruebas para esclarecer lo ocurrido, mientras la Policía Nacional custodiaba el establecimiento.